¿Qué es el Centro Educativo no Formal? Por la clase de personas a que ha sido abocada durante 30 años que dura nuestra asociación, que tiene nuestra asociación. Tengo entendido, y esto debe ser así de cierto, que ustedes ya previamente con esto tienen el aval del Ejecutivo Provincial. Sí, justamente en el mes de mayo, a unos días antes de nuestro cumpleaños, mantuvimos una reunión donde estuvo presente la señora Marisa Oliva, donde estuvo la señora Veroíza, Kuki Veroíza, en su momento también el señor Ministro de Salud, que era el doctor Peralta, estuvo la Ministra Nup, el señor Gobernador y toda la Comisión Directiva de APADI. Se les puso todo esto y él le pidió expresamente a la señora Marisa Oliva, porque ha sido una persona, el señor Gobernador, que siempre nos ha acompañado en todo momento, le ha pedido expresamente a la señora Marisa Oliva que nos acompañe y que nos dé todas las directivas para que este proyecto del Centro Educativo no Formal se lleve a cabo. La señora Marisa Oliva, por la sensibilidad que ella tiene, nos acompañó en todo momento, tal es así, que ya el proyecto está listo y ayer fuimos a presentársela. Bien. Esta nueva categoría, por llamarlo de una forma, Anita, ¿en qué beneficia la institución? Y en realidad el beneficio principal es que nosotros podríamos estar abriendo nuestro centro de edad durante todos los años el resto de la vida, porque nosotros tendríamos asegurados los profesionales y los maestros para poder abrir nuestro centro de edad, que hoy es el problema que tiene APADI porque no los puede costear desde la organización. Pero si el Estado nos ayuda en concretar este proyecto, nosotros podemos tener los docentes y los profesionales para que acompañen a todos los beneficiarios que tiene el centro de edad de APADI. Así que ese es el eje para poder abrir nuestro centro de edad el próximo año. Lo importante de esto es que, en definitiva, ustedes, digamos, no irían por todo el apoyo del Estado, sino que también ustedes aportarían. Y el Estado que ayuda en este caso, que sería como una suerte de administración mixta, que hace más factible todo, ¿no? No, exactamente. En realidad, es decir, en el proyecto está estipulado 37 personas, o sea, con profesionales que estarían dependiendo de los distintos ministerios que tiene el Ejecutivo Provincial. En lo que a personal se refiere, APADI estaría haciéndose cargo de algunos de los profesionales, pero además, en este caso, APADI, como ayuda al gobierno en esta sociedad, si se quiere llamar así, es aportándole todo lo que tiene, que es la parte de edilicia, la parte de los servicios, la parte de los vehículos, el mantenimiento, los seguros, la seguridad. Todo esto aporta, APADI, más algunos profesionales, y el resto de los profesionales los estaría aportando el Estado Provincial, dependiente de algunos de cada ministerio, pero todos conformarían un equipo para poder abrir el centro de día, y, en cierta forma, ayudar al Estado Provincial que contenga a la persona con discapacidad, sobre todo a estos beneficiarios que están hoy siendo de APADI. Un proyecto interesante, la verdad, que involucrando y comprometiendo a todos, creo que no puede fallar, digamos, en los objetivos. Y ya que estamos en los objetivos, creo que hay objetivos cumplidos, otros que no tanto, pero, ¿qué balancearía de este 2013 que se está terminando, Rosa? Altamente positivo. Nosotros, el año pasado, cuando recibimos esta nueva comisión directiva, que se hizo el 14 de septiembre, la verdad que estábamos en muy mala situación, tanto en lo económico como a nivel personal. Hemos conformado un equipo que, la verdad, que todos hemos trabajado muchísimo, hemos pateado y hemos golpeado muchísimas puertas, y la verdad que nos encontramos, como quien dice, dejando la casa en orden. Tenemos todas nuestras cuentas al día, nuestros jóvenes han tenido aumentos de sueldo, hemos cumplido con un deseo, por ejemplo, de que se respetara también esta ley del 4% de inserción laboral a la provincia. El señor gobernador nos ha dado tres puestos de trabajo como regalo de cumpleaños en el mes de mayo, y ayer, justamente, del Consejo de Educación, la señora Marisa Oliva nos dio la sorpresa que dos personas más que están trabajando en nuestro taller ingresarían a la planta de la provincia. No te voy a dar nombre porque esas personas aún no están notificadas. Queremos darlo como una sorpresa en el día de nuestra cena, que va a ser la otra semana. También, ahora ya se están cursando los pedidos de audiencia, porque queremos, de alguna manera, asegurar que el otro año volvamos a hacer el convenio con salud, que eso a nosotros, para nuestra planta de empleados, nos da muchísima tranquilidad, porque es un convenio muy importante el abastecer con nuestras bolsas a todos los hospitales de la provincia. Eso es lo más fuerte que nosotros tenemos. Y como vos decías recién, y Anita decía, trabajar mancomunadamente, es porque lo necesitamos realmente. Hace unos días también hemos firmado un convenio, de nuevo, con el Hospital Regional por el tema de las gasas, si bien es cierto es por seis meses, pero todo esto ayuda. El Estado Provincial tiene que estar acompañándonos siempre. También le hemos pedido al señor Intendente, al señor Raúl Cantín, que también nos reciba en su planta, y yo creo que no nos va a decir que no, porque también es una persona que nos ha acompañado siempre. Y ya tenemos en puerta un convenio para firmar con la municipalidad, a partir del otro año, el convenio de bolsa, que es sumamente importante también para nosotros. Bueno, a las dos muchas gracias. Anita, no sé si te queda algo que va a agregar. Yo le quiero agradecer, bueno, en este caso al Estado Provincial, que nos ha venido acompañando. También quería comentarte que estamos trabajando para una audiencia, como dijo Rosita, con el gobernador, o en su defecto con el ministro jefe de gabinete. Y además le queremos decir a toda la sociedad de Río Gallegos, muchas gracias, muchas gracias porque hay veces que distintas organizaciones nos están colaborando, como en el caso de la rural, o como en el caso de la rifa, que también nos ha ayudado muchísimo. Entonces, la verdad que eso es, hay que agradecerlo cuando la sociedad colabora, y además decirle a toda la gente de nuestra ciudad que nos vengan a visitar, y que en lo posible se hagan socios de APADIS, que también van a estar ayudando a muchos jóvenes con discapacidad. Una cosita que me olvidaba decirte, que también es muy importante, y el porqué la necesidad que el Estado nos acompañe. Ayer asistimos a una reunión, que nos fuimos invitados a la Escuela de Capacitación Laboral, número 2, que ahora es la Escuela 14, invitados por los padres. Tienen una cantidad de jóvenes que egresan este año y tienen la necesidad imperiosa de tener un lugar donde llevar a sus hijos, porque egresan de la escuela y no tienen un ámbito laboral, y fueron capacitados para eso. Bueno, también nosotros, en ese aspecto, tenemos un proyecto muy importante para dar solución, especialmente a ese pedido de los padres que nos hicieron ayer. Tenemos el proyecto para una panadería y un lavadero. Ojalá que todo sea factible y el otro año podamos ya concretar y empezar a poner nuestro primer ladrillo para que podamos dar respuesta a esta necesidad.